Estamos en sus manos y en su voz. La temporada es larga, pero es ahora cuando un equipo que aspira a ser campeón debe demostrar su valentía y determinación. Estoy seguro de que ambos entrenadores han hablado con sus jugadores sobre la importancia que tienen los puntos en juego. ¡Qué ambiente verdaderamente explosivo! La tensión en el campo y los gritos de ánimo de los hinchos van en aumento. Toda la ansiedad y la tensión previas al partido se han disipado con el silbatazo inicial. ¡Aquí se está jugando un partidazo! ¡Qué buena pelota detrás de la defensa! Le pega fuerte en largo. ¡Ahí está el tiro! Comienza a crecer el sector izquierdo. ¡Atención con esta! ¡El valor es suyo! ¡Ahí defendió muy bien! ¡Rentería! ¡Está buscando a quién centrar! ¡Ojo que la tiene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cantidad de aviento del marcador! ¡Ahora tiran todo a su favor en esta primera parte! ¡Hace la recepción adecuada! ¡Gol! Le quitó bien el esférico. ¡No bueno! ¡Le entró con todo! ¡Eso es tiro libre! ¡Amarilla! ¡No me sorprende en absoluto! ¡Estoy de acuerdo con el árbitro, señor García! ¡Oh, ese ataque! ¡Tetei! ¡No bueno! ¡Le aplicó la tomo enague! ¡Habrá tiro libre! ¡No hombre! ¡Si se lo llevó puesto! ¡Le salió barata la amarilla! ¡Para un seco al ataque rival! ¡Pases precisos y rápidos movimientos! ¡Una combinación perfecta para construir buenas jugadas mientras esperan a que se abra el espacio del ataque! ¡Gol! 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 ¡Ahora viene a un gol de doble! ¡Lo que ya es una ventaja considerable! ¿Qué es Martinolli? ¿Usted tenía dudas sobre lo que iba a pasar cuando Agarroes tomó la pelota? Sobre todo con el perro, la pierna derecha. ¡Es una cosa de dolor! ¡Dos por cero! ¡El juego parece que comienza a inclinarse! ¡Les han perdonado la vida a los contrarios en varias ocasiones durante el partido! ¡Pero ahora con este gol tiene una ventaja bastante! ¡Roba llega! ¡La adelanta con un golpe fuerte! ¡Recepción extraordinaria! ¡Gol! 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 ¡Señor García! ¡Este muchacho me recordó su sueño hermoso! ¡Vaya tiro! En cuanto le llevó la pelota, sabía exactamente lo que iba a hacer. Levantó la cabeza y disparó con la pierna derecha. ¡El público comienza a violentarse en la tribuna porque no le gusta lo que va en la cancha! ¡Qué bien tiene esa pelota! ¡Qué bien mantiene en el esférico! ¡Ahí ganó la posesión! ¡Solo, solo! ¡El portero se adelantó y agarró el balón! ¡El silbato del árbitro señala el final del primer tiempo! ¡Buen fútbol hasta ahora, señor García! ¡Señoras y señores, aquí está el complemento! ¡45 minutos fundamentales para cerrar la victoria! ¡Conservan el balón! ¡Llamen al cardiólogo! ¡Llamen al cardiólogo! ¡Le arrebató! ¡Es el primer cambio que hace! ¡Apresurarse! Por el momento se contentan con mover bien el balón entre ellos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Este gol cumplía la ventaja y la tranquilidad del técnico! ¡Qué bien tiene esa pelota! ¡Ahí evitó el peligro! ¡El árbitro no vio nada! ¡Así que el juego se mantiene! ¡Todavía tiene el balón y la posición es buena! ¡Uy! ¡Hay falta de atiro en posición peligrosa! ¡Ojo que le puede pegar directo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha explotado el inmueble! ¡Con un pequeño disparo que golpeó en la base del alguero y entró en la portería! ¡A este joven señor Martinole hay que conseguir este video porque en su vida! ¡A esta defensa necesita estar más atenta y mejor colocada! ¡Ningún equipo puede permitirse encajar goles de esta forma tan grosera y lamentable! ¡Me comentan por la línea interna que tenemos dos aquí en el palco muy bonita! ¡Y se tira de cabeza! ¡Es tu momento! Demostró sus buenas cualidades defensivas En pase no creo peligro y despejaron bien la pelota ¡Ahí está el disparo! ¡Uy! ¡Apenas! ¡Un tiro de escena! ¡Avanzan por el sector derecho! ¡Aquí puede ser una buena jugada! ¡Jugo corto! ¡Tira! ¡Sólo el silbatazo final del encuentro! ¡Esta vez han logrado una rotunda victoria gracias al magnífico juego que han desplegado! ¡Y van de 3-3! Las victorias le han servido para encontrar orden y equilibrio Y ahora están jugando de forma arrolladora Este resultado confirma los muchos aspectos positivos del equipo señor Martinole En especial lo bien que se entiende en sus jugadores Y el efecto devastador de sus delanteros ¡Sólo el silbio! ¡Sólo el silbio! Gracias.